y bienvenidos a este nuevo vídeo ya para hablar sobre otros minijuegos ya para que los vayan entendiendo este es flag day o día de bandera lo que tienen que hacer es lo siguiente van a tener que elegir entre una de las banderas y sobrevivir al sobrevivir va ganando punto si mueres obviamente le toca a la otra persona y en este caso vamos a ver cuál elige benjamín ya me toca a mí 50 puntos se trata hay que ir cumpliendo las metas que te proponen en este caso del murió ya no puntos o sea me toca a mí no terminamos empática uno con 50 puntos como ven de eso se trata ya vamos a seguir intentando para que puedan entender lo que es que ya estamos con los amigos míos ya que jugando con él solamente en red local o en una privada si te sale de esto obviamente tienes que esperar que las presiones se acerquen y luego antes de la otra explosión tienes que continuar para el lado contrario en este caso aquí tenemos que sobrevivir aquí tenemos que sobrevivir a toda esas rumbitas 20 puntos 50 puntos 50 puntos más Jackpot es el premio de la batería ya para saltar aquí es simple solamente saltas dos veces aquí no pude de dónde se trata tienes que ir a coger lo que sería la cajita de vida para que puedas pasar la partida ya como ven acabo de volver a ganar ya esto lo explico para los que se suscribieron hace poco que entraron a mi partida de bomb squad puedan saber de lo que se trata cada jueguito ya para los que no entendían también se puede jugar con la dinámica si está por ejemplo en una privada el bote el bote el bote en este caso como sobrevivió acá ganar 18 puntos ya murió en el turno aunque volvíes me dieron el bote estas en el perro se los retomaron otra vez se los retomaron el fútbol se los retomaron Ya, aquí tienen que buscar donde está la vida En este caso está aquí arriba No, alcance Para que se puedan salvar Ya, como ven, eso es lo que se trataría De Flag Day, nos vemos En un próximo video y todo, chau chau